Vengo, vengo del cielo Radio Paz presenta Respeto a la Vida Un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami Mi primer mamá Papá Yo quiero vivir Como tú, como él Tengo estrellas que alcanzar ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Respeto a la Vida Un programa que llega a ustedes semana tras semana Gracias a Radio Paz 8.30 en AM y 96.1 en FM La Emisora del Cordero de Dios Y como siempre los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook Pues mueva ese algoritmo a algo positivo Algo que le ayude a tener un mejor vivir y un crecimiento espiritual En el día de hoy los acompaña Angélica Duarte, una servidora voluntaria del Ministerio de Respeto a la Vida Y miembro del equipo de Radio Paz Muy contenta de estar con ustedes Y de tener esta oportunidad con el invitado de hoy Que ya ustedes ven en pantalla Quienes están viendo el video Y quienes nos están escuchando Les cuento que hoy tenemos como invitado al Padre Alfred Chofi Que muchos de ustedes conocen Porque él tiene aquí en Radio Paz dos programas El programa de Teología del Cuerpo Y el programa de Ecología Integral Y para aquellos que no lo conocen Les cuento que el Padre Chofi es sacerdote del Arquidiócesis de Miami Desde hace pues ya más de 30 años Él es profesor de St. Thomas University Y él es experto en bioética humana En bioética ambiental También maneja temas de diálogo entre ciencia y religión Es colaborador de organizaciones civiles y católicas Es consultor en temas de bioética Y bueno, estamos muy, muy contentos De que nos haya dado este espacio para respeto a la vida Gracias Padre Chofi, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues por nada y gracias a ti Angélica Por esta invitación Muy contento de estar con ustedes Bueno Padre, tenemos un programa ambicioso Porque vamos a tratar de dar luz En un tema que pues tiene como oscuridad Tiene como malos entendidos No se conoce bien Y es sobre la fertilidad humana Cuando hay parejas que se enfrentan a problemas en su fertilidad Que no pueden concebir Pues encuentran tristeza Y consejos de gente afuera Y están las opciones que son de las que vamos a hablar hoy Está la opción de la inseminación artificial De la fertilización in vitro Está la donación de óvulos y de esperma Así que vamos a ver cuánto alcanzamos a tocar de estos temas De lo que podamos ir Y de lo que nos pueda ir explicando Padre Chofi Primero que todo Díganos qué es la bioética Muchas gracias Bueno, la bioética Como dice la misma palabra Es una palabra compuesta ¿Verdad? Que tiene biología y ética Y en principio Pues son dos ramas del conocimiento humano Que en principio Pareciera que no se encuentran La bioética es una ciencia experimental Basada en el estudio de la vida biológica Del planeta Tierra Y la ética es una de las ramas de la filosofía Entonces en principio no se encuentran Sin embargo Hoy en día Sobre todo debido a la tecnología Los avances tecnológicos Lo que antes era como ciencia ficción Hoy en día se puede hacer en laboratorio Incluyendo la fertilización in vitro Entonces queda abierta la pregunta Se puede hacer tecnológicamente Pero se debe o no se debe hacer A nivel ético Ahí es donde está el análisis Entonces la bioética pues es Esa rama digamos De la ética humana Del comportamiento humano Que nos dice lo que se debe o no se debe hacer Con respecto a temas de la vida Con respecto a la tecnología Y la ciencia hoy en día Yo creo que es importante considerarla Porque hay muchas voces afuera Que están dando consejos Y una persona antes de tomar una decisión Tan importante como el empezar su familia El acrecentar su familia Debe considerar esta mirada de la bioética Para saber si es correcto o no Lo que está pensando en hacer Lo que la gente le está aconsejando Lo que ve como una solución al frente Entonces padre Empiece por explicarnos La fertilización in vitro Como no con todo gusto Quiero presagiar esta presentación Esta charla Diciendo que les voy a hablar Con suma humildad Pero también con la verdad en la mano Porque Ya yo llevo Como tú dijiste Ya casi 40 años 38 años de sacerdota Y en ese tiempo Pues he visto Muchas parejas Que no han podido tener hijos Después de años Inclusive algunas que yo mismo he casado Y después de años y años de intentar No pueden tener hijos Se le presenta la opción De la fertilización in vitro Y entonces lo pueden pagar Lo pueden costear Y porque no es de gratis Es bastante carita Pero Entonces hay que ver Si se debe o no se debe hacer Y ahí es donde vamos a dedicarle Este programa precisamente Para entender De qué se trata Entonces como la mitad La primera mitad del programa Va a ser más bien El aspecto biológico Y el aspecto clínico De la fertilización humana Para que se pueda entender De qué se trata este procedimiento Y en la segunda mitad Vamos a hacer Lo que es precisamente El análisis bioético ¿Verdad? El análisis ético De este procedimiento Para que ustedes vean Dios quiera Con lo que les voy a presentar Si realmente se debe O no se debe hacer Y lo que está en juego aquí Al fin y al cabo Está no solamente la salud Sobre todo de la mujer Sino también La salud y hasta la misma vida Tanto de la mujer Como de esos embriones humanos Entonces bueno Sin más Vamos allá Adelante Sí Gracias Vamos a empezar entonces Revisar un poquito Lo que sería pues La biología De la fertilización De la reproducción humana Que por lo menos A mí me lo enseñaron En secundaria Allá Hace bastantes siglos De eso Cuando yo estaba En secundaria Por ahí dicen que usted Está joven Todavía Todos somos jóvenes De corazón De espíritu Sí A veces me pongo más joven En ese aspecto No cae la menor duda Ok Entonces El proceso de fertilización Que nosotros Biológicamente Somos mamíferos ¿Verdad? Pertenecemos Al grupo de los mamíferos Y por lo tanto Hay no solamente Fertilización O sea Reproducción A través de la fertilización Sino que también Tenemos ese proceso De gestación Gestación Es el proceso De embarazo Hay otros animales Que también se reproducen Sexualmente Pero no hay embarazo Por ejemplo Los peces La hembra Del pez Desova Y entonces El macho Vierte su esperma Encima de esos óvulos Y cada esperma Tiene que Encontrar un óvulo Para fertilizar Pero es una fertilización Extracorpórea Fuera del cuerpo Del pez Y por lo tanto Esos pececitos En cuanto Salen Del huevo Pues tienen que Valerse por sí mismos El alimento Etcétera Eso es Fertilización Digamos O sea Proceso De fertilización Sexual De reproducción sexual Pero no hay Embarazo Mientras que Los mamíferos Si tenemos Ese otro Elemento Extra De embarazo Con lo cual Tiene una ventaja Biológica Que es Que se necesitan Muchos menos Individuos De la próxima generación Para que haya éxito Fíjense que Los peces Quedándome con ese ejemplo Pues la hembra Desova Miles Miles De huevos De óvulos Como por ejemplo El caviar Son los huevos Son huevitos Del esturión Que es un pez ¿Verdad? Y son miles Y son miles Y el esperma También son millones Los que Echa el macho Pero la gran mayoría De esos huevos Antes o después De ser fertilizados No llegan A producir Un pez Porque no hay tiempo Se los comen Los otros peces A veces Los mismos peces Que deshovan También se comen Sus propios Y el 99.99% De ellos No logran Llegar a ser Un pez nuevo ¿Verdad? Un pez Hijo O hija De esos padres Sin embargo Para reemplazar A los padres ¿Cuántos peces Se necesitan De la próxima generación? Pues nada más Que dos Un macho Y una hembra Que reemplaza Al padre Y a la madre O sea que Esos miles Y miles De óvulos Que deshova La hembra La gran mayoría Son desperdiciados Con respecto Al proceso De reemplazar A los padres Pero sirven De alimento Para muchos Otros animales Que están En la zona En contraste Con eso Cuando es El embarazo O sea Cuando hay Una gestación Que ese embrión Crece Dentro De la hembra Mamífera No solamente El humano Si todos Los mamíferos Elefantes Jirafas Hipocos Los primates Todos los monos Por ejemplo Etcétera Tienen gestación Interna Le da protección Al embrión Y por lo tanto Son mucho menos ¿Verdad? En algunos Son dos Tres Cuatro Cinco Por ejemplo Los ratones Los conejos Son Nacen varios Hermanos Y hermanas Los perritos También Perritos Y gatos Son varios En el humano Típicamente es uno Ya las Los mamíferos Superiores Que se llaman Los más grandes No solamente Físicamente Sino también A nivel De capacidad Racional Etcétera Típicamente es uno Y a veces dos o tres Como salen gemelos Pero típicamente es uno Precisamente porque La gestación Ofrece esa protección Ofrece la protección A la nueva generación Ok Entonces Obviamente Si hay gestación ¿Verdad? Si hay embarazo Pues tiene que haber Una fertilización Previa Y es fertilización Dentro del cuerpo De la mujer Lo que se llama Fertilización En vivo La palabra vivo Viene del latín Que significa En vida O sea que la La mujer Tiene que estar viva Claro Va a ser fertilizada Y va a ser dentro Específicamente Dentro De las trompas De falopio En lo que se llama El ámpula Que es donde Las trompas Hacen su curva Para llegar Hacia los Los ovarios En las trompas Es donde ocurre La fertilización Físicamente Fisiológicamente El esperma Entra Dentro del cuerpo Femenino A través Después de la vagina Pasa a través De un musculito Circular Que se llama El cervix Y ese cervix Es realmente La entrada Al cuerpo Interno De la mujer Al interior De la mujer Que es el útero Después del cervix Viene el útero Pero la fertilización No ocurre en el útero La fertilización Ocurre en las trompas En las trompas Y ahí Entonces una vez Que ese ovulito Es fertilizado Tiene que Viajar Digamos A través de la trompa Ya sea en la izquierda O la derecha Donde fue fertilizado Hasta llegar Al útero Donde se implanta El embrión Pero esa trayectoria En el ser humano Toma unos Cinco días Más o menos De cinco a siete días De proceso ¿Ok? De transporte Y entonces Mientras tanto Ese embrioncito Ya está creciendo Ese cigoto Que es la célula La El óvulo fertilizado Ya está Avanzando En su crecimiento Ya se está duplicando Las células O sea Que se empieza Por una célula Fertilizada Que se evolúa El óvulo Por un esperma En ese momento Ya cambia de nombre A cigoto Que nos viene Del griego Que significa Vinculado Sigón O vinculado Y la vinculación Digamos Es a tres niveles Es a nivel De células O sea Que el esperma Y el óvulo Se fusionan Se juntan En una sola célula Nueva Es a nivel De los dos núcleos También Porque hay un núcleo En el óvulo Otro núcleo En el esperma Donde va El material genético Los cromosomas O sea Que se fusionan Los dos núcleos En uno solo Y el tercer Nivel de fusión De vinculación Es a nivel Cromosómico Es decir Que heredamos El 50% De nuestros cromosomas Que viene del padre A través de la esperma Y el otro 50% Viene de la madre A través De Del óvulo ¿Ok? Entonces En resumen Te das cuenta Cada ser humano Y cada animal Que se reproduce Sexualmente Es un individuo Único Irrepetible Porque es una unión De material genético De dos individuos Del padre Y de la madre Por eso nos hace Únicos Y repetibles A nivel biológico Comenzando ahí Ese es el proceso En vivo Naturalmente Ahora En la fertilización In vitro Ese proceso Se Se evita Se obvia Se pone A un lado Y se hace Una fertilización En laboratorio Es decir Es decir Que En resumidas Cuentas Se está Manufacturando Un bebito En laboratorio Por eso se llama In vitro Esto de In vitro Es una referencia En latín A vidrio Porque antes El equipo Clínico El equipo De laboratorio Eran todo vidrio Las cajitas De Petri Y las pipetas Y todo El equipo Que se usaba En laboratorio Antes Era de vidrio Y típicamente Era de una O dos compañías La Pyrex O la Corex Porque se podía Esterilizar También ese equipo O sea Se podía meter A presión Como si fuera La lavaplata Pero más Elaborada Todavía más Sofisticada Y ese equipo Se esterilizaba Y se reusaba Inclusive Las jeringuillas Y todo Hasta las agujas Todo Todo era O de metal De acero inoxidable O de vidrio Hoy en día Todo eso También se ha descartado Y se usa plástico Que viene Ya esterilizado Digamos Dentro del paquete Y se descarta Una vez que se usa Después se descarta Pero es en plástico Ok Pero se quedó La palabrita In vitro Entonces Lo de In vitro Significa que se hace En laboratorio Fuera del cuerpo De la mujer Ok Me reservo El análisis Ético Para cuando lleguemos En la segunda mitad Pero para Entonces ¿Qué se necesita? Pues se necesitan Óvulos Y se necesita Esperma Fuera del cuerpo De la mujer Y fuera del cuerpo Del hombre Evidentemente Que para obtener Esperma Es sumamente fácil A nivel biológico Ok De nuevo Me estoy absteniendo Del análisis ético Pero para obtener Semen De un hombre Es relativamente fácil Hacer eso Y desgraciadamente Típicamente se hace A través de la masturbación Ahí en cada Ejaculación humana Vienen entre Cien O ciento cincuenta Millones de espermas Para que una Ejaculación De un hombre Se considere potente Es decir Capaz de fertilizar Tiene que tener Aproximadamente Cien millones de espermas Y sin embargo ¿Cuántos se requieren Para fertilizar en sí? Uno solo Uno solo ¿Y por qué tantos? ¿Por qué desperdicio Digamos de esperma? Porque ese esperma En la fertilización En vivo Natural Como es el proceso natural Tiene que viajar A través Ante todo No todo el semen Entra dentro A través Del cérvix Se queda Fuera del cérvix En la vagina Pero el poco semen Que logra entrar A través del cérvix Entonces se encuentra Con el útero Y tiene que viajar En contracorriente Porque la mucosa cervical Va hacia abajo Tiene que viajar Moviéndose Con la colita Que tiene Con el flagelo A través de toda La trompa Para llegar Hasta allá Hasta la ámpula A fertilizar ¿Ven? Y ese proceso Es un proceso De selección natural Selección natural Es decir Que en promedio El esperma El primer esperma Que llega a fertilizar Pues es el esperma Más capacitado Decimos Más potente Más vigoroso A nivel genético A nivel genético Es como una carrera ¿Verdad? Está el maratón De Boston El maratón De Nueva York El maratón De Los Ángeles Donde hay miles De corredores Que salen Pero el ganador Es solo uno Después de horas Y horas Estar corriendo El primero Podemos asumir Que el primero En promedio Es el más vigoroso El más fuerte El más potente Y qué bonito ejemplo Padre Chofi Porque así Nos reafirma Eso de que Somos únicos Y también Ganadores Campeones Exactamente El que ha El esperma Esto soy De que llegó Es el campeón Fue el mejor Efectivamente Eso es a nivel genético Es lo que llamamos Precisamente Fitness En inglés El vigor Que no es un vigor Solamente De gimnasio ¿Verdad? Sino es un vigor Genético Es decir Que en promedio Ese esperma Es el que trae Los mejores cromosomas Sí Para utilizar el óvulo Sí Y eso nos reafirma Que no estamos Hechos de cualquier cosa Cada uno Somos únicos Especiales Y de entrada Padre Nos aquí Para el tema De respeto a la vida Nos recuerda Que el hombre Puso el 50% De esta información Genética La mujer El otro 50% Y al hombre Lo han sacado De la escena De la defensa De la vida Lo han sacado Totalmente Y aquí Vemos como Incluso La propia biología Le está mostrando Al hombre Que él tiene También voz Y voto En este tema De la defensa De la vida Padre Chofi El primer bebé Profeta Profeta Fue en el año De Fue en el año De 1978 Efectivamente Fue Luis Brown Luis Brown Y ahora Después de eso Se calcula Que más de 8 millones De niños Han nacido Por fecundación In vitro Es un número Escandaloso Es un número Escandaloso Exorbitante Exorbitante Y bueno Nosotros como Personas Católicas Necesitamos Tener Esta información Entonces ya Tenemos la parte Biológica Clara Ahora Tenemos Tres minutos Sí Sí quiero decir Esto Porque estamos Claro con respecto A la fertilización Natural In vivo Para la fertilización In vitro Obviamente se necesitan Óvulos Se necesita Esperma Fuera del cuerpo Del hombre De la mujer En laboratorio Para hacer El mix Dentro de una cajita De Petri ¿Verdad? Entonces De nuevo Para el esperma Es muy fácil Obtenerlo Biológicamente Para el óvulo Para obtener óvulos De la mujer Es sumamente difícil Porque la mujer Normalmente En cada ciclo Ovula Un solo óvulo Ajá Y ese óvulo Solo está maduro Por 24 horas Ahí en las trompas Y después Se pasa a madurez Y es descartado Lo que se llama La menstruación Para obtener óvulos Se hace la hiperovulación La hiperovulación Consiste en lo siguiente Se le da a la mujer Pastillas De Para ovular ¿Verdad? Típicamente es Clomid O alguna de estas otras Pastillas De fertilidad Que se llaman Píldoras de fertilidad Que estimulan Al ovario A los dos ovarios De la mujer A madurar No solamente un óvulo Sino docenas De óvulos Y esos ovarios Se hinchan Que parecen Como si fueran Toronjas Los dos ovarios Se hinchan Porque maduran Docenas De óvulos Esos óvulos Tienen que ser Extraídos Físicamente De allá adentro ¿Ok? Entonces Un poquito En esencia local Y una jeringuilla Bien larga Y bien ancha A través De la vagina Transvaginal Se insiere Esa Esa aguja Para sacarle Alguna docena De esos óvulos A la mujer Por supuesto Todo esto se hace Usando ultrasonido O sonograma Para visualizar Donde va esa aguja Y que no pase Más allá Del ovario Porque Puede Penetrar El peritoneo Puede Causar daños Esa aguja Si no viene Controlada Muy precisamente En fin Se extraen Digamos Una o dos Docenas De óvulos Maduros ¿Verdad? Ajá Para entonces Llevarlos A la clínica Y hacer la fertilización In vitro Entonces Ese proceso De hiperovulación Tiene Mucho riesgo Porque Si esos Ovarios Que se han convertido Como en toronas Explotan Entonces ¿Qué pasa? Viene una hemorragia Masiva Y esa mujer Hay que llevarla De emergencia Al hospital Porque se está Sangrando a muerte Por dentro O sea Que es un proceso Sumamente peligroso Aparte Del dolor De que De que esos Ovarios Se hinchen De ese tamaño Porque el cuerpo Humano No está Diseñado Para esta Hiperovulación Para esta Sobre Estimulación De Ovarios ¿Ven? O sea Que eso es un proceso Sumamente Doloroso Y peligroso Para no solamente La salud Sino La vida De la mujer En sí Padre Y también En el largo plazo Esas mujeres Tienen efectos Secundarios Que puede ser Que puede ser Una vinculación A cáncer De seno Se ha encontrado También debilidad En los huesos Hay también Coágulos Se pueden hacer Aparición De coágulos Que esto puede Traer a un stroke Entonces Que Que una vez Una vez que se da La fertilización In vitro Que se fertilizan Digamos La docena De óvulos Que se sacaron ¿Verdad? Ahora tenemos Dos embriones En una cajita De Petri Esos embriones Hay que incubarlos En una incubadora En laboratorio En una caja caliente Digamos A temperatura Del cuerpo humano Que son Treinta y siete Grados centígrados Con noventa y ocho Fahrenheit Y hay que incubarlos Unos Cuatro o cinco días Para que lleguen Al estatuto De blastocisto Para poderlo implantar En la matriz Porque lo que se implanta No es El cigoto No es el óvulo Fertilizado Lo que se implanta Es un embrión A una semana De desarrollo O sea que ya El embrión Tiene docenas De células Y porque El útero No va a recibir Un cigoto El útero Solamente Permite Que sea Fertilizado Que sea Implantado Por un Blastocisto O sea que Ya lleva Ese embrión Como cinco O siete días De incubación Que se hace También En laboratorio O sea que tú ves Que es un proceso Completamente artificial La implantación En sí No todos Se implantan O sea no todos Prenden Nadie sabe exactamente Por qué Pero el número Mágico aquí Digamos es cuatro Es decir De inserir Cuatro embriones En la matriz Normalmente Implanta uno Y los otros tres Se descartan ¿Verdad? Esos descartes Son abortos Porque no es Un proceso natural No tiene nada De natural Este proceso O sea que En promedio Por cada uno Que se prende De esos ocho millones Que tú has dicho Han habido Tres veces más De descartes De embriones humanos Por el proceso Porque El útero No está acostumbrado A recibir Embrión Así por Por jeringuilla Sino que más bien Baje por la misma trompa Ajá Y se 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 descarta El proceso natural En su totalidad Hasta que La implantación En sí Padre De entrada Entonces ya Ahí nos Están dando luces De Para generar Para conseguir La vida De un bebé Por inseminación Por perdón Por in vitro Fertilización in vitro Mueren tres bebés En promedio Sí En promedio Es un método Que trae muerte Para supuestamente General Generar vida Generar vida A costa de A costa de La vida de otros Dale uno Que mueran otros No No está bien Y a eso le sumamos Que también Como usted nos explicaba Muy bien En los mamíferos Superiores Pues se da la gestación De uno Dos Y bueno Así más o menos O tres Pero en este tipo De procedimientos A veces se implantan Tres Cuatro Y viene El problema De A cual A cual matamos Entonces Ellos están Quitándole la vida A embriones Ya implantados Para evitar Problemas legales Ya estás entrando En la segunda parte Efectivamente Tú ves que sale Toda una ramificación Porque si te digo Que en promedio Se implanta uno De cuatro Quiere decir Que a veces No se implantan Ninguno Y a veces Se implantan Dos o tres Para sacar El promedio Entonces ¿Qué pasa Cuando la pareja Quiere uno solo Pero de hecho Se implantaron Dos o tres O cuatro Entonces viene Lo que le llaman La reducción selectiva Y usan Y usan Toda una serie De lenguaje Para no decir La verdad ¿Verdad? Pero la Selección La reducción selectiva Significa exactamente Lo que tú dijiste De esos tres O cuatro ¿Cuáles quieres escoger? Y ya de una vez Ya que se va a escoger Uno O dos Pues puedes escoger También el sexo Y típicamente Los que descartan Son las hembras Porque la mayoría De parejas Desgraciadamente Prefieren Sobre todo El primer hijo Que sea varón Ya se da Toda una luz De este tema De fertilización In vitro Lo que está Detrás tienda En este tema Exacto Bueno Pues esa reducción Como ha dicho Una palabra Que usan Pero en realidad Es matar Quitarle la vida A seres humanos También Bueno Pues está muy interesante Pero vamos a ir A un corte Ustedes quédense allí Que ya dentro de poco Regresa este Su programa Respeto a la vida Hoy conversando Con el padre Alfred Chofi Sobre Fertilización In vitro Y otros Tipos de Reproducción Asistida Que están Hoy en día Ya regresamos Si conoce Alguien que está Pensando en abortar O que necesita Ayuda en su embarazo Por favor Llame al Ministerio de Respeto a la vida Al número Telefónico 954-981-2922 O vaya al centro En el 4747 Hollywood Boulevard Suite 103 Hollywood Florida Antes que yo te formara En el seno materno Te conocí Y antes que nacieras Te consagré Te puse por profeta De las naciones Jeremías 1-5 Y ya estamos De regreso Aquí en su programa Respeto a la vida Un programa Que llega a ustedes Gracias a Radio Paz 830M Y 96.1 FM La emisora Del Cordero de Dios En el día de hoy Estamos conversando Con el padre Alfred Chofi Quien es Experto En bioética Humana Y nos está Explicando Sobre la Fertilización In vitro Y ahora En esta segunda parte Nos va a hablar De la mirada De la bioética Y también Moral De este procedimiento Que es tan popular Hoy en día Que se le recomienda Tanto a parejas Que tienen problemas En la fertilidad Pero ya vamos a escuchar Qué es lo que dice Nuestra fe La doctrina católica Y pues la mirada De la bioética Que es una Una ciencia Importante a considerar Con todos estos procesos Biológicos Que vienen apareciendo Bueno Adelante Padre Chofi Muchas gracias ¿Cuál es la respuesta? Ok Entonces ya En la primera mitad Habíamos explicado Todo el proceso Primero natural Y después artificial Que se hace en laboratorio Entonces la objeción A la fertilización En vitro O sea El no A la fertilización En vitro Como mal intrínseco Ok Viene a dos niveles A nivel de principio Y a nivel práctico Ustedes van a ver Lo que me refiero A nivel de principio Porque como la fertilización En sí humana Se hace fuera En laboratorio Se hace fuera Del cuerpo De la mujer No tenemos derecho A cambiar Un proceso Natural Que es vital No estamos hablando De reemplazar Un órgano O algo así Estamos hablando De un proceso Que es vital Para la próxima generación Porque es la nueva vida Y es un proceso Que ha sido diseñado Por Dios Desde el origen De la especie A ser un proceso Natural Dentro del cuerpo De la mujer Y entonces Cambiar eso A que ocurra Substituirlo A que ocurra En laboratorio No tenemos derecho Hacer ese cambio Porque es Substituir Un proceso Vital Natural Que ocurre De una cierta forma Desde el origen De la especie Humana Entonces Es la objeción A nivel De principio Que no tenemos Derecho A sustituir Un proceso Que es un proceso Vital Con algo Que es artificial Manufacturar Un bebé En laboratorio Aparte Más Al grano Digamos Las consideraciones De a nivel De práctica Porque Le podemos decir Claramente Al proceso In vitro No A nivel De práctica También Nos basamos En el proceso En sí Número uno La hiperovulación Como ya había contado Antemano La hiperovulación Arriesga No solamente La salud Sino la vida De la mujer En algo Que para la mujer No es un proceso Vital Es decir Para que la mujer Tenga hijos O no tenga hijos No impacta O sea No tiene que A ver Cómo lo pongo La mujer puede Seguir viviendo Su vida Sin hijos No es necesario Tener hijos Ya No es necesario Tener hijos Para seguir viviendo Es también Va con De la mano Como con esa idea Que uno tiene Derecho al hijo Y no existe Tal derecho Que tenemos Derecho a tener Un hijo No No es así Es No es así Porque es un don Es un don de Dios Es un regalo De Dios Es un regalo De la naturaleza También No tenemos derecho A tener los hijos Porque yo tengo derecho A tener un automóvil Una casa Una cuenta de banco Y las cosas Que me dé la gana Siempre y cuando sean Decentes y honestas Etcétera Porque son cosas materiales Pero el hijo No es una Si tiene una cosa Tiene un cuerpo material Pero no es mi posesión No es mi escuad No lo poseo Y por lo tanto Hay que tener cuidado Nosotros queremos Tener hijos Dice la pareja Sí Yo entiendo Por eso les dije Que les hablo con humildad Pero también con la verdad La pareja Nadie tiene derecho A tener un hijo Como una posesión Sino a desearlo Ahí sí Inclusive Tiene que desear Tener hijos La pareja Para que se case En la iglesia católica Tiene que desear Tener hijos Es la ironía De hoy en día Que vemos Que parejas Que pueden bien Tener hijos No los quieren No tienen No desean Tener hijos Y entonces Contraceptan Y tienen Se esterilizan Etcétera Y no tienen hijos Mientras que la otra pareja Que sí Quiere tenerlos No los puede tener Y ese es El contraste Que duele Duele Muchísimo ¿Verdad? Porque la pareja Que bien los puede tener No los tienen Porque no les da la gana Porque Hablando claro Son egoístas Y tienen otras prioridades No les interesa Tener hijos Si Si quieren No pueden Algunos ¿Verdad? Obviamente Muchas parejas Si tienen hijos Si no No existiría La estesia humana Como usted lo dijo Padre Pues con caridad Pero bueno Ahí sí hay un cierto egoísmo Y pueden considerar Esas parejas Una opción Que es La adopción Que es una opción De amor Y es darle hogar A un bebé A un joven A un niño Que no tiene Esa oportunidad De tener familia Y es la forma En que En que Dios Puede responder También a esas oraciones De esos niños Que quieren Un hogar Y lo otro Padre Es que usted mismo En la primer parte Nos expuso El proceso Paso a paso Y nos ha mostrado Que la fertilización In vitro Tiene muerte Sí Entonces De hecho Voy a hablar De la Tiene la muerte De otros embriones Para poder Tener un bebé Sí Efectivamente Entonces Quisiera seguir En análisis ético Precisamente De lo que dije Anteriormente Y también Al final Voy a hablar Un poquito Sobre la adopción Como una opción Posible ¿Verdad? Aunque no es Estrictamente necesaria Pero eso es una opción En fin Entonces Fíjense Primero está La hiperovulación ¿Verdad? Estamos De la práctica En sí De cómo ocurre El proceso Porque podemos decir Que es un mal Intrínseco Y nunca se debe De hacer Aparte de la Hiperovulación También El riesgo En la fertilización Que se hace Como Biológicamente Es Mucho más fácil Y también Mejor Conviene más Porque están frescos Los óvulos Y el esperma Conviene fertilizar Todos los óvulos Que se han extraído En general Entonces Se generan Digamos que Si fueron Una docena De óvulos ¿Ok? Entonces Ahora al fertilizarlos Todos esos óvulos Ahora tenemos Una docena De embriones En esa cajita De Petri Una docena De embriones Humanos ¿Ok? Pero obviamente La pareja No se va A implantar Una docena De embriones Porque eso Primero toma Doce años Hacer Uno a la vez ¿Verdad? Y entonces Y tampoco va a tener Una docena De hijos Típicamente Quieren Uno Dos Tres Cuando mucho Entonces Digamos Se implanta La primera implantación Son O sea Después De la incubación Que se hace De esos Doce Embriones Se incuban Los doce Y entonces Se toman Cuatro Para intentar La primera implantación El primer ciclo De implantación ¿Verdad? O sea Se insieren Cuatro Con esperanza De que por lo menos Uno se implante ¿Qué pasa? Los otros tres Ya dijimos Son descartados Alguien podría decir Bueno Pero esos abortos Son naturales Son descartes Naturales De hecho En el cuerpo Humano También La mujer Descarta Embriones Que vienen Con defectos En el proceso Natural Se estima Que aproximadamente El cincuenta por ciento De los embarazos Humanos No llegan A término Por proceso Natural Son Las pérdidas Naturales Lo que se llama Abortos Naturales O pérdidas Naturales Que se dan Que es un proceso Biológico Y es un proceso También de selección Natural Porque la gran mayoría De esos embrioncitos Que no se implantan Naturalmente Es porque vienen Con defectos También hay un proceso De selección natural No hay una intervención Humana en lo absoluto Simplemente Ese embrioncito Fue descartado Porque trae Defectos genéticos Y el cuerpo mismo Se ocupa de descartarlos Eso es un proceso Natural Nosotros como especie Tenemos uno de los Réditos más altos De selección natural De descarte De embriones Aproximadamente Como el 50% De los embarazos Increíble Padre Y usted está dando Un dato muy importante Y que Trabajando Como voluntaria De respeto a la vida Escuché A una mujer Que ese argumento Fue el que le dio Consuelo a su corazón Porque ella Sufrió una pérdida De natural Exacto Pero cuando le Le cuentan De este argumento Científico Que usted mismo Ha dicho Que es una Selección genética Natural Exactamente Ella tuvo Consuelo En su corazón Efectivamente O sea que la gran mayoría De esos Embryoncitos Que son descartados Es porque vienen Con algún defecto Genético ¿Verdad? Ahora En la fertilización In vitro Entonces De esos cuatro Se incieren Los cuatro Se implanta uno En promedio Los otros Son descartados De nuevo Son abortos Pero no son abortos Naturales No es comparable A una pérdida natural ¿Por qué? Porque no tiene nada De natural Este proceso Es decir Que esos otros Tres embriones No estarían ahí Adentro del útero De la madre Si no hubiera sido Por el proceso In vitro Y si bien Los padres No lo saben ¿Verdad? La pareja No lo sabe Porque el genetista Y la compañía La clínica La clínica in vitro No les dice Todos estos lujos De detalles Simplemente les dicen Que se van a implantar Y son pérdidas naturales Le dicen La gran mentira De que son pérdidas naturales No son naturales Son artificiales Porque de nuevo Esos embriones No estarían Allá adentro Arriesgando su vida De no ser Por el proceso In vitro O sea que Los Los de la clínica Los dueños De la clínica Y los Los médicos Y el El embriólogo Y todos los de la clínica Saben perfectamente Que ese es un proceso Completamente artificial Y ya están contando Con ese riesgo De pérdida Para obtener La fertilización Para obtener Perdón El implante La implantación Que ellos logran Y que la cobran A diez Veinte Treinta Cuarenta mil dólares Entonces obviamente Ellos quieren Que se dé La implantación Para poder cobrar Su dinero Un esfuerzo Para arriesgar Esas vidas Con tal de cobrar Su dinero Eso hay que estar Bien claro Ahora Como tú dijiste Digamos que Para obtener Ese promedio Hay veces Que se implantan Dos o tres O hasta los cuatro Entonces La clínica misma Les ofrece Más adelante Lo que se llama La reducción selectiva Reducción selectiva Es un manipular De palabras Para decir Escoge entre los dos Tres o cuatro Y matamos Los que quieras O sea Son abortos De nuevo ¿Verdad? Al mes Dos, tres, cuatro meses De embarazo Matamos a los que tú quieras Para que te quedes Con uno O dos O dos O los que quieras Y entonces Ahí ya Se hace otro proceso De sacarle unas células Al embrión Para ver Si viene con defectos Genéticos o no También se determina El sexo Y típicamente Esa selección Si los embriones Están Digamos Genéticamente Normales La selección Se hace Por el sexo O sea Que escogen Y la mayoría De parejas De nuevo Quieren El primer bebito Por lo menos Que sea varón Entonces Hay una discriminación Directa Objetivamente En contra de la mujer De las bebitas Porque también Las bebitas Dan más dificultad Ustedes Forman drama A través de los años Y van creciendo Y es más difícil Criar a una niña Que criar a un niño También cuando llega La adolescencia La que queda embarazada Es la niña Y no el niño ¿Verdad? Entonces Muchas parejas No quieren lidiar Con criar niños Bebitas O sea Mujeres Por lo menos La primera vez Vamos con el varón Primero Después la niña Entonces Buscamos la niña ¿Verdad? Bueno Todo eso Es manipulación Y es una discriminación En contra de la mujer Precisamente por ser mujer Sí Es horrible Es horrible Es horrible La feminista Más radical Que existe Debe denunciar eso A viva voz Día y noche Porque Es una discriminación En contra de la mujer Por el simple hecho De ser mujer Sí Es fuerte No pues estamos Oyendo muchas cosas Fuertes Pues se está ignorando A Dios En este procedimiento Se quiere Reemplazar Se quiere jugar Incluso a ser Dios Es un procedimiento En el que juega Todo el tiempo La mentira En el sentido Que no se le informa Bien a los papás El engaño También porque A veces Las células Que se usan No son la de los padres Que son en realidad Y eso es mentira Eso también es Engaño También que está El fin lucrativo Muy presente Y esto no es De nuestra fe O sea De nuestra fe Es la verdad Porque sabemos Que el padre La mentira Es otro En cambio La verdad Es Jesús Y bueno La luz La verdad Es diferente A lo que estamos Oyendo aquí En este procedimiento Adelante padre Entonces vamos A otro tema Que tocaste Que es la donación De gametos ¿Verdad? Donación de óvulos Y de esperma De nuevo Donación de esperma Es muy fácil Y desgraciadamente Muchas veces Se hace a través De masturbación Lo cual es También un mal Intínseco Y sin embargo Hay hombres Que tienen un esperma Que es muy potente Es muy capacitado Y entonces Venden su esperma Y continuamente Se están masturbando Y están Donando su esperma Pero son Tienen derecho A ser compensados Y por dinero Sí Y le cuento Padre De un caso En Holanda De un donante Que tiene Se calcula Más o menos 500 hijos Imagínense Usted Este de sol Hombre La ley europea La unión europea Le prohibió Seguir vendiendo Su esperma Porque ¿Qué pasa? En algún momento Estos hijos e hijas Se van a encontrar Y no saben Las parejas No le dicen A sus hijos Que son producto De la fertilización In vitro Que son un bebito Probeto Un bebito in vitro Y entonces Se ha dado Y se dio aquí En Estados Unidos Ya ese caso En un pueblo En el Midwest Donde Era un pueblo pequeño Y todas las parejas Se conocían Y una se hizo in vitro Y fue exitosa Entonces otra pareja Fue y se hizo in vitro También Y resulta que no le dijeron Nada a los niños Uno era varón El otro era hembra Al cabo del tiempo Es varón y hembra Se conocieron Se enamoraron Se enamoraron Se casaron Y después Se preguntaban ¿Por qué nuestros hijos Salen anormales? Y porque son medio hermano Y viernes hermana Porque venían Del mismo esperma Sí El mismo hombre No esperma Y ese ya La Unión Europea Le dijo a ese hombre Que no podía Vender más Su esperma En Europa Porque es Socializada Aquí estamos En el sistema Capitalista Y por lo tanto El gobierno No me puede decir A mí De vender mi esperma Se están viendo Ese tipo De desórdenes Tan graves Exacto Otro más Entonces La venta de óvulos De las mujeres Porque Le llaman donación ¿Verdad? Porque no pueden traficar Con células humanas Pero La La mujer está Entitulada A que le paguen Por el proceso De arriesgar su vida De hiperovulación Y todo eso Entonces Estas revistas Las pueden ver Estos anuncios Están En las revistas En aviones Por ejemplo En las revistas En Que meten periódicos En las universidades Para que las mujeres Jóvenes De unos 20 años Donen sus óvulos Porque son los óvulos Más Frescos Son los óvulos Más Más Saludables En principio Entonces Digamos Por un ciclo De ovulación Le dan a la mujer 10 mil dólares ¿Verdad? Y extraen Lo que ovuló La mujer En ese momento Digamos que fueron Una docena de óvulos Le dan 10 mil dólares Pero si la mujer Tiene un GPA Un promedio Académico Alto De 7.8 De 3.8 De 4 De GPA De promedio Académico O sea Que es una muchacha Inteligente Tal vez le dan 15 mil dólares Por sus óvulos Porque supuestamente La genética De esa mujer Pues es más inteligente Y si aparte de eso Es también atleta Entonces le dan A lo mejor 20 mil dólares ¿Ves? Porque también Tiene pues una capacidad Física Y todo Están haciendo Selecciones Y muchas Aceptan Por esa tentación Al dinero Sin darse cuenta Que están comprometiendo Su salud En el largo plazo Que puede venir Después un cáncer Y cuánto se gasta En un tratamiento De cáncer Que puede venir Un C-shirt O sea Un Además Están regando Están regando Hijas e hijos Por ahí Sin saber De quién Esos hijos Exacto Son de ellas Que son de ellas A otra persona Que pagó Por toda esa O sea Es un utilitarismo Es tráfico De seres humanos ¿Verdad? Pero es Hasta ahora es legal Porque esta industria Es de las menos reguladas Ni siquiera se saben Se estiman que hay Aproximadamente Un millón De De embriones Humanos Congelados Solamente en Estados Unidos Por lo menos Un millón de ellos Congelados Sí Embriones Ahora Los La clínica Los dona Digamos Entre comillas A ¿Cómo se llama? A la investigación A la investigación Científica Entonces le dicen A la mujer No te preocupes Porque tus Tus embriones Extra ¿Verdad? Los embriones Extras Lo vamos a donar A investigación Científica Y a lo mejor Tu hijo Tu embrión Pues logra Curar el cáncer En el mundo entero Y les venden Estas mentiras Para hacer Investigación Con células madres Embrionarias Pero para obtener Las células madres Hay que matar Al embrión Hay que Desmembrarlo Para sacarle Sus células Dios santo Sí Padre Es una industria Nefasta 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 Médicos Después de Después de Mucho Intento Y que Van a Criar A sus Hijos En la Fe Y todo Aquello Pero ese Proceso Se da También Para mujeres Solteras Que quieren Tener a Sus hijos O parejas Lesbianas O hombres Gay Que quieren Tener hijos También ¿Verdad? Entonces Se presa También Para rentar Una matriz Y todo Aquello Y sigue La manipulación Humana En un Mercadeo Y un Tráfico Humano Aquí Que no Tiene fin No tiene Es un Barrón Y desconociendo Todos los Desórdenes Que se están Generando Y que Dios Es un Dios De orden De orden Ante Todo Padre Lo vamos A invitar A otro Programa Para seguir Ahondando En estos Temas Y en este Momento Ya le pedimos Su conclusión Final Y la bendición Como no Con todo gusto Resumidas Cuentas Esto de la Fertilización In vitro Apártense Completamente Aconsejala También A familiares Amistades Cualquiera Que ustedes Oyen Que por favor No vayan Que hablen Con sacerdotes En la parroquia Hay que tener Cuidado También Porque Desgraciadamente Algunos sacerdotes Están confundidos Con respecto A este proceso Se creen Que es Inseminación Artificial Pero no Lo es Ok En fin Que busquen La voluntad De Dios En sus vidas Con la gracia De Dios En el próximo Programa También hablaremos De las alternativas De que Dios Tiene Para las parejas Que no pueden Tener sus hijos Naturalmente Y pues Le damos Gracias a Dios Por esta oportunidad De ir aclarando Estos temas Tan delicados Y profundos Y pidiendo La bendición De Dios Todopoderoso Para todos Ustedes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Y hasta la próxima Semana Radio Paz Presentó Respeto a la Vida Un programa Para profundizar La comprensión De la santidad Y dignidad De toda vida humana Y la misión De la iglesia De testificar Y servir A la humanidad Por una cultura De vida Y amor Dirigido Por integrantes Del ministerio Respeto a la Vida De la arquidiócesis De Miami Radio Paz Siempre contigo Mamá Papá